hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un tutorial de cómo llamamos a cada movimiento cada movimiento de éstos tiene tiene su sigla digamos que son siglas inglesas son las iniciales de las palabras inglesas por ejemplo esta sería la capa de en inglés que es arriba pero bueno vamos a ir viéndolo poco a poco por ejemplo si tenemos el cubo así en esta posición la capa es la de arriba como muchos sabéis puede haber y a veces viene un prima con un con una con una coma arriba un prima un prima significa que hay que girar esto sería un giro de u y éste sería de un prima eso nos lo nos lo marcan las agujas del reloj por ejemplo las agujas van en sentido horario y en sentido de antihorario sentido horario sería un en sentido antihorario sería un prima lo mismo pasa con las demás capas esta sería la capa r nos tenemos que imaginar que estamos mirando desde aquí porque podrías pensar podrías ligarte y pensar que esto es ser reno r es r hacia allá y r prima pues lo mismo sentido contrario r r prima luego r bueno es de ray pero bueno eso ya ni lo voy a decir l de lo mismo l l aquí es donde sería un poco la gente cuando dices la r es así pues la l es así pero si os dais cuenta si nos pondríamos aquí si decimos que él es esto aquí veis estáis girando en el sentido contrario l es así como van las agujas del reloj entonces esto sería l y esto l prima l l prima bueno no he dicho lógicamente también si decimos dos l pues sería una dos no se diría nunca dos l prima porque sería lo mismo sería dos l prima sería llegas al mismo resultado entonces cuando es 2 se dice siempre dos l 2 r o 2 lo que sea bueno tenemos la capa u r l esta es la capa f de front la capa f pues lo mismo f es un giro hacia la derecha f prima el sentido contrario f f prima es sencillo yo pienso fijarse un poco me al principio puede liar pero una vez que coges práctica la capa de atrás back la ve la ve para no liar sería lo mismo puedes girar este te imaginas que estás aquí la ve la ve sería para acá pues lo mismo de y de prima de prima de de prima de de prima de de prima de de prima nos queda que el capas nos quedan la capa de abajo la de abajo down la de lo mismo si nos ponemos que estamos aquí pues esta sería la el movimiento de y este de prima de como las agujas del reloj de prima sentido contrario de de prima de de prima y esas son las capas que más se usan pero lógicamente podéis decir oye este movimiento aquí hay más capas pues efectivamente hay una 2 y 3 apenas se usan estos movimientos pero bueno yo les voy a decir cómo se llaman por por si acaso esta es la capa en m m m de madrid y podéis decir m m prima la capa m gira de acuerdo con la capa r es decir si yo digo m sería movimiento como la capa r m si yo digo m prima sería como la capa r la capa r movimos a reprimas y pues m prima lo mismo sería para acá m m prima m prima m prima m prima y ahora por ejemplo vamos a ver la capa e la capa e es esta m m prima y va asociada a la capa u es decir si yo digo e pues sería un toque para acá e prima para acá e e prima e e prima e 2 pues lógicamente 2 y ya sólo nos faltaría la capa s que es esta esta sí que yo no sé si se moviera la la que más se pueda mover será la m pero bueno la capa pues la capa s va asociada a la capa f es decir si yo digo ese sería así si yo digo ese prima así ese 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 y básicamente estos son los movimientos que hay es acostumbrarse entonces es que es muy complicado estar diciendo muevo la capa de la derecha hacia la hacia adelante hacia atrás pues así dices r puse r r prima r prima es más 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 lógico más sencillo más más corto y aunque es un poco lioso al principio yo creo que si lo he entendido yo que soy un zoquete vosotros es poneros y práctica práctica así que nada con esto me despido espero que no se haya liado mucho esto se coge poco a poco no se coge de la noche a la mañana y nada deciros que os podéis suscribir al canal y si os ha gustado el vídeo pues dar un buen like y nos vemos en el próximo vídeo con miedo de no encontrarte de perderme en un lugar donde no sueles estar